¡Gracias! 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 having some fun and thank you so much everyone for the wishes, really appreciate that, thank you Satakbhai for the 14 months namaste, namaste, namaste how are we going now it's Friday afternoon, what are you guys up to thank you Rahul for the 2 months, really appreciate that, thank you guys everyone, thank you love you all, have a good one bro, bye, come on bro, bye, bye, bye bro, bye, bye bye, 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 bye bye, bye bye, bye thank you, Satakbhai for the 9 months, really appreciate that thank you so much for the wishes okay, it's Thursday, yeah oh, it's Thursday, never mind how's your Thursday afternoon going on thank you, XG for the 3 months 2.77 Gracias Kostabai por la 40 ¿Cómo estás? Gracias por todos Gracias por todos los deseos Gracias por todos Gracias por todos ¿Cómo se está? Gracias por la gente ¿Cómo estás? Mumbay de la voz ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que está pasando? Este día también Vamos a terminar de la final ¿Qué es lo que está pasando? Thank you for the 100, Ronbhai thank you for the 5 months, really appreciate that. You are going to win Delhi, obviously, Delhi will win today. Ashish, thank you for the response. Raka, enter in 30s, getting old. I was already in 30s, I turned 31 today. But do I look like, no. And also, I think my touchwood, my physical fitness is not like 31, it's like 25, 26. I was thinking about the 47 months, really appreciate that, 40 freaking 7 months. Thank you everyone. Thank you, Savika, today will be a heavy gameplay, baby. Hello, Konesh, how are you? Hello, Nitin. That's what you see in your Red Bull matches. What's up, Brain? Why are you doing? You look like 26, thank you. Thank you, Donel. What's up, start? How are you doing? Conqueror Lobby gameplay, baby, tonight. Tonight I'm loving you. You look 16 to me, thank you. Mumbai on top, from the bottom, baby. Yeah, Delhi will win, you have to watch it. Hola Pablo, how are you doing? Master Khan, thank you for the 21 months. Realty video is awesome, thank you. Hello Kartik, what's up? You look like, you look like my girlfriend beautiful. What's up, Koshik, bro. What's up, bro? What's up, bro? Your girlfriend's hair. Short hair. Man, I don't know. Hello, Akira. Thank you so much for the month, really. Appreciate that. Thank you so much for your wishes. Home team curse, baby. No, 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 no lo haré nada. Nada más, bro, gracias por 34 meses. Gracias por 34 meses, y me appreciate. Hoy, hoy va a chicken dinner. Chicken dinner, chicken dinner, chicken dinner. Porque hoy va a el día perfecto. A vez que te hagas a la Hetero que me hagas. ¡Hola, Swora! ¿Qué tal? ¡Bai Mal! ¿Para qué, ahora me parece una vez más hora de Gregor? creo que por 10 días o 12 días me voy a hacer 100 pushups daily me voy a hacer mi shoulder mi shoulder ¿Panda? 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 ¿Colem? ¿Panda? ¿Panda sea? ¿rios van? No.. It's actually our first floor bebé y. A panda la muy gusta. Giveme a play patent a nuevo silverbouro. No, no. Hello T1B, ready to go! Hello Aansh, como es? ¿Cuándo ir a ver el video? 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 ¿Qué es lo que te ha pasado por 5? Yo dormí 4 Esto significa que te ha gustado mucho Los 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 siempre ¿Qué ha pasado antes de dormir? ¿Vale a ver el video? ¿Qué ha pasado por el video? ¡Cut, cut, cut! ¡Cut, 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 cut! No, no, no! No, no, no! Ya sabes que tiene que ser mejor para el video Como vez, no, no! Como cuando ve, El core audience de KZR se es ese No, no, no. He dijo él ¡Los los los días en este momento! Quien en este momento Adiós, es un día en este momento En este momento En este momento ¿no? En este momento Fál no en este momento ¿Todo en este momento No, 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 nada en el baño. En el baño. En el baño. En el baño. Tiva. Oh, Tiva no hay cosas que son las empresas en el baño. ¿Qué cosas son las cosas? Skins, no hay. Gracias, gracias por su besos. ¿ میro? No, 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 hay los videos en los videos. No, 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 hay los videos en los videos. Ey yo, ¿qué te contar el video de ahora? ¿Estamos llamando con nosotros? ¿Homляется del doce en gota? No. ¿No? No sé qué hacer Gracias Fede, gracias por 3 meses Gracias Nitesh, gracias por 5 meses Gracias por 4 meses, realmente apreciate eso Vamos a la, do a la la Scream Hair Go ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es lo que es? Ashish, gracias por el 40 Gracias Arman, por el 900 ¿Qué es lo que es lo que es? ¡Bien, vámonos. ¡Cállamosos! ¡Lav you, take care, have fun, keep smiling! ¿Estás bien? ¿Estás bien, voy a solo solo? ¡Bien, tú estás lanzando. ¡Cállamos! ¡Guys, ahora vamos a ver las casas. ¿T恰 estás mi t-shirt te da en camera? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡V kids to the chat! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¿Hay nades? ¿Has nades? Hay nades, no hay nades. ¿Los no hay nades? No hay smoke. No hay nades, no hay nades. Voy a matar a esto. Raga, ¿qué es delicio de el adic? Let's decide. ¿Qué es lo que decida? ¡Sus! Se está truando y está jugando y está jugando. Voy a mi le repuesto ¿Está su ir de ahí? ¿Estás viendo aquí? ¿Puedo ver? ¡Vájalo en la barra! Vájalo en la barra! ¡Vájalo! ¡Vájalo! ¡Vájalo en la barra! ¡Vájalo en la barra! ¡Vájalo en la barra! ¡Vájalo en la barra! ¿Qué es lo que pasa? ¿Eso es el hermano? ¿Puedo ir a la parte? 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 Saira, thank you for the 5 DRM. ¡Habla, ¿Puedo ir a la parte? ¿Puedo ir a 4 minutos? 2.57 Seconds, ¡hace al aire y estar ready! ¡Aprar la parte! Llego chaco, esta también. ¿Quién está matando? Mi padre leí. ¿Y la heitada? Gracias. ¿Parte? ¿Parte? ¿Parte en el grupo? ¿Por qué te pusiste así en el barrio? TPP. I am sorry. ¿Puedo aquí? ¿Han? ¿Por qué te pusiste aquí? ¿Cuándo te pusiste la skins? Son is тех, I got the top 100. Estas jefe de la asia top 100. ¿Para ver, ve? ¿Qué haces? ¿Por qué en la poca? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Gracias a todos, gracias a todos 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 Hoy es una rango de Asia Top 100 Ya, está right in garrion Everything in delhi ... Deal vaisse congelar Enfocadas Los dos Enfocadas Por eso No, no! Para eso No es ¿Puedo ver el streaming? Sí, voy a ver el streaming. Sí, ¿qué es? ¿Puedo ver el streaming? No, no, no. Sí. ¿Puedo verlo? ¿No? ¿No? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a la horamas de tu hijo ¿Qué es esto? ¡Joder! 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 I mean, you sit back in a car. Big olio. No. No. Control 4. Sit. No. 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 M4. Sit. No. 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 ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Yo me hechalo Vamos a la 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 No, 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 no missing attention Pero yo creo que algunos de los gobiernos son a la la Tengo que ن Bonso les enseñaras No en todo el olho Llega tu problema La 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 Posiciones de aquí ¿Por qué pensar en posición? Hijo estaba en el desfile toro. Hay que haber un escobio con. Ah, no. No, no. ¿Qué es lo que está hablando de mí? No, no, no. Hemos visto en la zona. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No lo haré algo. Pensaba que no segale. No, no. Vamos a ver un choco. ¿Están preparando un choco? You are not dead. I don't have one scope. I don't have one scope. Thank you Ashish for 11 months and wishes. You are not dead. You are dead. You are dead. You are dead. I don't have one scope. I am dead. This is the like. This is the like. Mods. Vertical. This will be a little bit of a zone. You are dead. The car is in a little bit. Don't do anything. Don't do anything. Don't do anything. Don't sit inside the car. You are dead. You are dead. You are dead. You are dead. I am dead. The car is in a little bit. Take a little bit. Take a little bit. Do the side. Change a little bit. Take a little bit. Go go go. Now sit back at the back. It's caught on the car. no you was in the zone y no you didn't have the third seat no what was the technique? i didn't hang the car but a little bit of a seat oh the other dude only 8 hp i would have one-shot para la mano no, sigue shifting que llame era para allá ya 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 Like a cara Gracias por el 100 Gracias por el 100 Kukaru Gracias por el 100 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 Y si te han nuevo a través de este video Entonces puedes suscribirte Es absolutamente increíble Y gratis ¿Qué es la otra otra otra? ¿Qué es la otra otra otra? ¿Que se puso en este video de este video? ¿Teleche de este video? ¿Qué es la otra otra otra? Gracias por el 100 ¿Cuál es la otra 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 otra? ¿Cómo es la otra otra otra? ¿Puedo ir todavía en 31? ¿Puedo ir a 30? ¿Tú? ¿Puedo ir a 29? ¿Puedo ir a 28? ¿Puedo ir a 31? ¡B 아니야, gracias por el respawn! ¿Puedo volver al 100 Cuando me suene En cuanto a mis manos en mis manos, cada uno de los dos es lo mismo. ¿Cuándo se ha llegado a la vez? No, no, Raka, una cosa, ¿estas un caso de 93 o de 92? 3, 3. ¿Cuándo se ha llegado a la vez, Raka? ¿Por qué? De 20. Raja, es como un buen día, Raka. ¿Es verdad? hoy también se quedan atrás ah... hoy también estoy会 desde el lado, no dijente hablarot切amente bruy, mi buen chate publicitaria sin porque yo no viva a 30 años desde el décalien ¡Vamos,los mismos! результат nuestro chat muy hermoso o sea, la mejor chat que YouTube pueda haber bruy feliz of ok racobab ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es el equipo de un equipo de un equipo de un equipo? ¿Puedo? Ok, señor. Y me explico. Y me explico. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué te has hecho para todos? No, todos. No, aquí está. Un DMR mini, que debes de hacer esto. Escucha mi mi, escucha, me estoy dando comp. ¡Suscríbete al canal! Tevon bro, en mi chat se dice que ¿Vale a inaugurar un inauguración de los gamers? Rashi, gracias por el miembro Ropio, gracias por el miembro Ropio, gracias por el miembro ¡Gracias por el miembro! Ven, 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 ven. Ven a ti, ven, ven. ¡Loses a todos los nombres! Ahí hay hay, no yo. ¿A quién están en la 까za? Ven, ven, ven. Apete antes de mi comproner. Pon en AR. O lo ha hablado en el coche. Así que ya ha sido mas AK no tiene bullets No, 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 no. Fight, fight, come on, come on, come on. T-Bone, you just have to kill me. You'll get so many kills, you didn't think about it. There's a slot. If Fato isn't coming, he'll get you. Fato doesn't come yet. Come on, come on. You're playing PUBG? Who is it? We'll play PUBG or what else? Before we go, he's sitting there. Oh, this is this T-Bone. He's running outside. He's running outside. He's running outside. Do you kill him? Do you kill him? No, no, no. Oh, four shots. Hello? I've also killed him two shots. Don't kill him. You don't want one shot, okay? No, I don't want one shot. Oh, man. I don't like this. How did he... I don't want one shot. I don't want one shot. How did he survive? It's running, running! He's running! I've got it, I've got it. He's running out for the speed. Circle, 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 circle. Circle, circle, circle. Circle, circle, circle. So, go left. Right, right, right. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien. Estaba a la otra persona. Ahora hay una persona en casa. ¿Está bien? No, no. Estaba a la otra persona. ¿Estaba viendo? Bueno, esto está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Nos sabéis lo que está aquí? Sí, sí, sí. ¿Dónde está la otra persona? ¿Dónde está la otra persona? ¿Dónde está la otra persona? ¿Qué es lo mejor? Sí, vamos a esperar para salir de fuera. Entonces nos vamos a matar. ¿Estamos en el zone? Hay que tener emergencia. ¡Vamos! 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 ¡ дом state! ¡Vamos! 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 ¡En la información súa cada uno. ¡M Gre generator! ¡Vamos! no también no 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 no. ¿Dale? No quy haces eso. ¿Cómo intentarlo con el knock? ¿ şi si rompiste mucho ahí? La zona luego de que uno loựa. ¿Quen mach конт estás? ¿Qué es lo que se ha ido? Ahí está el chetado, leo Collecio no. Sí, chiste el tercer partido. ¿Verdad? ¿Verdad, down the floor? Sí, down the floor. Sí, down the floor. ¿Verdad, no? ¿Verdad, no? No, no. ¿Verdad, no? Él me ha matado, me ha matado. Matado, ¿no? Sí, ahora ya está. Ahora vamos a matar. La matará. Quiero que quiero esperar. No voy a estar acá. ¡Gracias! ¡Gracias, bro! ¿Cómo become a member? Yo soy de Canadá. La leyenda exhumatUCNAMI Por ejemplo Este me ha visto un enorme Más que no es el enemigo Este es el enemigo Este es el enemigo Sí, la lee Oh, en la derecha ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Más que esto este ¡Está bien! ¡Te voy a llamar más de nosotros! ¡Está bien! , por favor, por favor de la quinta ¡Está bien! ¿Está bien? ¿Dónde está yo? ¿Estás presionando a la derecha? ¿Estás presionando a la derecha? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, está saliendo. ¿Dónde está? Sí, está saliendo. ¿Estar? ¿Dónde está? No. Te has que un poco. ¿Dónde está? ¡Pensé de ahí! ¿Dónde está? ¿De ahí? Voy a dejar el peso para transferir a por el arma. Típa, bye. no te voy a ir a la no te voy a la ¡Pull booster! ¡Oh! Me ha hecho un kill! ¡Lol! 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 ¡Techno te explico videos! ¡Lol! 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 ¿A la que el día de la ciudad meto en la ciudad? ¿La de esta casa? ¡Lol! 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 Pero El durorobado me mató ¡Ya el de mi de mi de mi de! ¡Lol! ¡Lol! En vous al Milan le shot. Fuul y are taken عن. Hemos aggro y prescrita al difícil. No se fue en вас de guía. Advanced. Cá我要 Free 1. Charеленachi. Tibón. Code frames bien. Porcos a ti. Windows. ¿Puedo ir? Sí, me llamo en el celular. ¿Puedo ir? Yo estoy con tu lado. No, no, ok, yo estoy con tu. Oh, no, no. ¡Oh, no! 1 HP en mi, 1 HP en mi. ¡Viva! Oh... Oh, bro. ¿Quién está en la hora de hacer el celular? ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién está dando el celular? ¿Quién está dando el celular? ¿Quién está dando el celular? ¡No, no! ¿Quién está dando el celular? ¿Quién está dando el celular? ¿Quién está dando el celular? ¡E un minuto! ¡Qué perfecto landing! ¡420 de mi Nerdo! ¡420! Teepak bro, gracias por el 40 Really appreciate that It's ok It's ok It's ok It's ok It's ok It's so hard and got so far But in the end, it doesn't even matter Thank you bye bye Thank you All Might, what's up The match is from Rajasthan Rajasthan's team is good Who was that girl? Who was that girl? Who? Hello JT, what's up? Good morning, good afternoon Ax, what's up? Thank you Dunia Thank you Lucifer For the 52 months 52 crazy months Thank you Fiji for the 15 months Who was that girl? What do you want to do? I don't know I don't know I don't even know I don't even know I don't know You guys are playing a game You guys are playing a game Ok But Pandya is also captain Yeah, I know He's coming He's not coming He's coming He's coming Do you want to invert? I'm dropping a game Let's go Let's go Let's go Let's go Thank you so much Thank you Bishwajit for the 40 Thank you Jovial for the 3 months Thank you Divyeesh for the re-sponsor Welcome back Divyeesh bhai OP With the 24 euros Thank you for the wish Thank you Bishwajit bhai for the 40 Thank you For the 3 months Divyeesh bhai Thank you for the re-sponsor Why? Atul bhai It's a very dark It's a very dark It's a very dark It's a very dark It's all right? What up? Hail Himalayas Where are PUBG 2 points? Where are you? It's going to be Diwali Guys, let me tell you something Optimize game What else can we do? We'll be optimized Graphics optimized And we'll be realistic Let me tell you Where are your favorite destination Where you are Where you are Where you are Where you are Favorite destination In India Or in particular region Why you thank you for the 27 months Thank you Hrithik bhai for 4 months Hello bot What's up? Even why school are you going to? Yes, you can do Take aggressive Come on Gulmarg, Sikkim, Kashmir, My Village, Amritsar, Shadrara Shadrara, who is talking about Shadrara? Is she Kesh, Imachal 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 is very big Shilong Bhaishnodeli Kedarnath 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 is your hometown? Wow dude Where are you? Top floor or down? No, no, up, 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 up There are guys Where's this person? You know who are there? There are no teammates I am so sorry misled Sh** What did that happen? Ok, what do we apologize? The only idea Is that evening? ¿Qué es eso? ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué es lo que ha pasado? Chandra, muchas gracias por el responso. ¡Bien! ¡Chandra! ¡Gracias por el año 2000! ¿De la casa de 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 la casa? ¿De qué quieres ir a la casa de la casa? Muchas gracias a la casa de 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 la casa. ¿Canétique his name also? ¡Bien! ¡Bien! ¿Ne la casa de la casa de la casa? This is PES, PE, C.. ¿Qué? No, D.E.S.. D.E.C.. PE, C.. Sorry. Deck pack. D.E.C.. PE, C.. D.E.S.P.E.C. Antes de hablar de verdad. Patu, tu slot está en el lugar, infortunadamente. Hola, Samirjit. ¿Qué es lo que se puede ver con respecto a mi skin? ¿Qué es lo que se dice? ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete! ¡Lv2S! ¡Puedo dejar un lado, bro! ¡Han! 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 ¡Vamos a hacer un video! ¿ finishing频Te consumidas con su oficialJOG ¿Oh! Ahh. ¡ trabalharich bien y eso realmente incluso te supedünk en 신 es como pueden ver con amigos ¿Dónde está el área todo? ¿Ace te parece algo en una específica? no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! No! 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 ¡No! ¿Ese es un piso? ¡No! No, no. Este es el botón. ¿Esto es el botón? ¿Esto es el botón? ¿Esto es el botón? ¿Tabon que decodemos? ¿El botón está aquí? ¿Esto es el botón? ¿Qué es el barco? Un gran ship. Sí, un gran ship. No, no, vamos a ir con el barco. Ok, vamos a ir con el barco. Ok, vamos a ir con el barco. ¿Tiene que ver el lv2? No tiene que verlo. No tiene que verlo. No tiene que verlo. El barco está llegando. ¿Qué pasa? ¿Me ha llegado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I don't know. Gautam I said happy birthday. Thank you. M24 is here. Oh, I have to catch my life on my life. It's going to be a boy. I just got my level 2 element. Let's go. Come, come, come. Come. Chau chau. ¿Qué caras? ¿Quién quiere salir? ¿Qué caras están ahí? ¿Qué caras están haciendo? ¿Quién quiere ir conmigo? Aquí hay un res. cuánto oversized uno del 2 alles espera ahora no no No, 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 no me hagas nada eso. No, 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 no. ¡Puedo acudirar por una vez! ¡Puedo acudirar a casa de ellos! ¡Cualmente hay un equipo de otra casa! ¡Puedo acudirar a casa de ellos! ¡Cualmente! ¡La que tú está acudido! ¡Vamos al final de todas las encuestas! ¡Por acá todos están en esta casa! ¡Todo están estar en cuenta! ¡Gracias! ¿Dónde estamos? No jenques. Ok, sorry. Vamos a llegar, ¿verdad? Vamos a llegar a todos los lugares. Nosotros vamos a estar muy cerca. En el lugar de containers, en el barrio, en el barrio. No hay lugar. No hay lugar. No hay lugar. No hay lugar. No me entiendo. ¿Cómo puedes ver este juego? ¿Cómo puedes ver este juego? ¿Como es el campo? 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 ¿Es el campo? ¿Como es el campo? ¿Como es el campo? Es el campo muy largo. Me parece que la risca. Ya es el campo. Esto está haciendo la parte de las críticas ¿Podemos llevar esto y estamos por favor? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Como va a ir desde la otra? No, mira el camp de la casa Sí, el carro se está en la calle Hay que estar en el barrio en el barrio. Si, si hay ATEX. Hay ATEX pero es muy cerca. Hay que tener ATEX pero es muy cerca. Hay que tomar el barrio. No, no hay nada. El barrio tiene. Es muy cerca. Hay que hacerle un knock y rest. El barrio tiene que tomar. 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 ¿Dale que tiene que tomar? No, no. No, no. ¿Puedo hacer que tomar? ¿Vale? Mira. ¿Dale? ¿Vale? Sí. El barrio tiene que llegar. Esto lo hubiera bffective ino un HP esavable una igual que esté으니까 你30 listo 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 llaso intercepto listo listo no 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 hay bye girls un de verdad una vez me ya Ahora que el saldrá. Ya así que vamos a ir a la parada. No hay gente no está en el campo. Hay gente no está en la parte de abajo. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Y ahora ya está en el parador. Ahora me parece que hay un poco de duda. ¿Qué estamos haciendo aquí? Ya hay que hacer esto. ¿sabes? No, 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 no. ¿Se aca un poco? Me ha llegado, me ha llegado. ¿Vale? ¿Vale? ¿O donde ha? ¿Vale? ¿Vale? ¿Ana? ¿Vale? 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 No, no, ¿Vale? 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 Guys, hazlo así como un cazzo de gameplay y de shots. ¡Suscríbete al canal! Digo, Anand, Digo, en la chatción. Digo, no, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Esto no se te hace! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí hay un poco de smoke, aquí hay un poco de smoke, velo ahí. Si, si te puede matar, te lo haré un poco de freeshot. ¿Está bien? ¿Está bien ahí? 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 Sí, ahora están llegando a ver. Sí, está en el campo. ¿Eso es el tipo de yellow? sí, se ha roto en el compás ahora vamos a traer los blancos si, las vamos a traer la él cierra si, se nos Sciagra a ha, ok? gracias de este gracias, nada más, gracias. te siento en el rio Se ha ido muy遠. Ok, esta es mi carro. ¿Están llegando a drop? Si, se ha ido a drop. Se ha ido a drop. Se ha ido a fight. Sí, se ha ido a fight. En el lado de la drop hay un equipo. En el lado de abajo hay un equipo. En el lado de abajo hay un equipo. Si, es un equipo de abajo. El equipo de abajo hay un equipo. Es un equipo de abajo. Es solo para jugar. Se ha ido a gilisuit, se ha ido a bing. ¿Tiwon, ¿tienes 3-2-1? 1-2-3. ¡Está llegando a drop. ¡Está llegando a drop. ¡Está llegando a drop. ¿Está llegando a drop? ¡Baila la un equipo! ¡Está llegando a drop. ¡Está llegando a drop. ¡Luego a drop. ¡Luego a drop. ¡Eres del equipo! ¿Eres? ¿Has llegado a drop. ¡No lo es a drop. ¿Quién está atacando? ¿Quién está atacando? Esa es una risca que tiene que ser vivo. ¡Oh, mierda! Esa es una risca que está atacando. ¿Está en la puerta open? No, no. ¿Tienes que hacer esto? ¡No! ¿Estamos haciendo esto? ¿Estamos haciendo esto? Estas están buscando dentro de esa zona. ¿Puedo ir a la Hena? ¿Puedo ir a la Hena? ¿Quieres ver la Hena? ¿Tú que miras? ¿Hay anf begun a ver? ¿Tú tengo que ver por el encuentro? ¿Tú que me hí cuando pierde aquí? ¡Eso! ¿Tú tienes una barrera? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos aиниar el guay. Cacemos en el Trabajo de Bando. Una vez más grande. Voy a hacer 10 tonaladas, vamos a ir a un el fondo. 4v3, ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, mira, 4v3 es el último, ¿de acuerdo? ¿Quién está colocado? ¿Dónde está? ¿No está colocado en el zone? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está todo suerte! ¡Drinx, etc! No tiene esa. No tiene esa. No tiene power. Si se va a la smoke. ¡Vamos allá! ¡No hay! ¡No hay! No hay. ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¿Qué es quien te dice? ¿Le dices? ¡Vamos a la derecha! En acá, vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Léta! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Nos vemos! ¡Por favor! ¡Por favor! No, 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 no. No-o. No quiere hacer mucho juego. Estaban teniendo con los dos. They were a van con Famaas también. ¿Eres no tiene Famaa? No. Lemos muy baja parte de la nade viajar con famaas. pero. es muy mejor de comer ilámico No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. It's cool. It's cool. I'll hit it. I had to heal him. I had to heal him. I had to knock him one guy. Heal him too. ¡Suscríbete al canal! Si se ha ido a la chata, entonces vamos a ir abajo. Si, se ha ido a la chata. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Tú tienes una gun? ¿Tú tienes una gun? No hay una gun. No hay una gun. Hay una gun. No hay una gun. No hay una gun. ¡Suscríbete al canal! No hay una gun. No hay una gun. Vamos a ir a la cara. ¿Vale? Tenemos una gun. ¿Vale? 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 ¿qué es esta? la velo a la glasses nudo desde la luz ¿ya a usted como un player yo? No, 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 no. Yeah, he might have heard about it. He might have heard about it. He's not out there. No, no. I have to F. He's down there, down there, down there. No, no. What can you do with pre-fire up? You can clear it. Where did he get out of the place? He got out of the place. My boss is in the middle. But he is there now. Remember to keep him. He was in the middle. Let's check. He was in the middle. He was in the back. Yeah, he is a good guy. He has a good guy. Look at him. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Now me yorgasuch! ¿por qué quieren hacer esto? ¡ confidence quiero pasar! ¿Habell? €3 ¡Scríbete al canal! ¡'st Randannamuco!!!! Entonces ganó el enemy, que me iba a matar. No, no. No, no. El fue de que estiré la puerta. De la app, de la app, de la app. La app, de la app. ¿Qué pasa de que te ha roto? Elegre que a la gasa. Go a car, okey. Es好了, sí. ¿Hits change? Control 3, Control 4. Control 2. Control 3, Control 4. Control 4. Hola, hermano. ¿No va? ¿No va a la Ahugua? ¡Oh, chingkdi! ... 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 si hay gente que está viendo, es muy bueno entonces suscríbete a todos hoy en día la gente está en la vida en 1 minuto 1 minuto 15 segundos ¿Está listo? ¿Es esto en el stream? What are the plans? Nothing. Going to stream, going to have some fun with my friends, family, liberation. 10 kills. Let's check it out. Don't forget to check it out. Where are you? Yellow marker or where are you from? Okay, fine. Listen, listen. Are you coming from us? I'm not late. I'm going to go. I'm going to go. I don't know. It's safe. That's why. We need to go. We need to go. We need to go. Okay. I told you that we are staying with us. Then we will loot each other. Then we will loot each other. Is it orange or orange? It seems like a scene in the hospital. No. They came in yellow. They came in yellow. Thank you. Here is yellow. Do you know? No. They are orange. Yeah. It's orange. Yeah. It's orange. Let's go. Uzi is not there. It's four eggs. ¿Puedo ir a nivel 2? ¿Puedo ir a nivel 2? I got 2 Uzi side by side. ¿Qué pasó en el segundo segundo? ¿Huged a 4v3? ¿Tú tienes que sacarle los bullets? No, 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 no. Guys, estamos ganando, ok? 4x. New West. Yes, New West. T-9. K-98, no, 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 no. K-98, no, no. Guys, one idea is there one more person? Just saying, this means say I can take you one. Carl bolter, y'all don't kill alone. We have to not that close time. Where is the person he came too? You have your come? They only left me here, right? Where has he been at? You've got close 확인! Es un blu marc. ¿No? No, no no. ¡No! 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 ¿Tibon, te encontraras mi hijo? ¿Qué es lo que hay en este? ¿Qué es lo que hay en este? ¡Me he peado! ¡Blu! 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 ¿De que salga fuera de la casa? ¿De que salga fuera de la casa? ¡Estoy viendo! ¡Blu! 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 ¡Claro! 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 ¡Vamos a la la la! ¿Qué estábamos? ¿Por qué? ¿Por qué se siente el shim sniper? Él estaba el mismo que me estaba llamando antes ¡No! ¡Ey! 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 No, 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 no. No, fíjate en casa. ¿Vale? ¿Te ancestors? Si, ¿te tiras aquí? ¿Te te vas a ir? Je te vas a ir. No, percorrido. No, no, no. ¿Te amado aquí? ¿Puerek? Te esperamos que te acerques. ¿Cantan aquí? Marás por la torta ya r decepcionada. No, eso es cómo era yo, bro. So, ya salié y allá abajo. ¡Loot sedimentos por mamas! El costado de Dinner, teams lootan los individuos. Me reflaste a mi arma Jhangir, también eres C Sí, también me necesito algo mejor Aces y demás, no me han visto una vez Siempre hay una AK Siempre hay una AK Hay una AK Hay una Nades Y no hay West Hay 6x aquí Hay algo Hay algo Hay algo Lv2 es W ¿Dónde está? Hay un parqueño y hay y un parqueño. Sí, habría un parqueño más éxito. Sbala barra luna Por favor, el parqueño y va a hacer palco, ¿Haceчное parque? ¿Un parqueño? ¿Va a BRD? No, no, ¿quién ha disparado? ¿Flyar? ¿Están tomando la glider? ¿Quién es el amigo? ¿Quién es el amigo? ¿Quién es el amigo? ¿Donde? ¿Donde está? Quiero ir a invitar. Si pusimos, se van a matar. No, no. ¿Se van a ser teammates? ¿Se van a ser teammates? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Tiene teammates? ¿Por qué no peq en TPP? ¿No me haces un poquito? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Eso es mi building? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no se hagan? ¿Está atrolando con el otro? ¡Oh! Elmente se hagan. ¿Quién está atrolando con el otro? ¿Era atrolando con el otro? ¡Yo estaba llevando a p.T. ¿Está atrolando con el otro? ¿Está atrolando con el otro? ¿Está atrolando con el otro? No te hejas ni de defeat de ti no te hejas de 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 y en la espital ¿Tienes que de ahí? Y en esta una espital ya el manera el juego está bajo ¡Guay, aquí estamos con nosotros y no nos vamos a matar a alguien nos vamos a matar a alguien y no nos vamos a matar a alguien y no nos vamos a matar a alguien solo, si bro, se ve de la espital y a la espital ¿Vamos a matar? Entonces, ya así es. No, ¿verdad? ¿Es que está en el hospital? No no tenemos que ir Entonces, pues vamos a ir de hospital ¿Dónde está? No se ha unido, está en la temática. Sí, está en el hospital. ¡Los tenemos en la frente! ¡Date aquí! ¡Date aquí! ¿Date aquí? ¿Date aquí? No, no. ¿Date aquí? No, dale a like. ¡Nos vemos! ¡Date aquí! ¿Date aquí? Ocaso en un arma por el brazo. Vamos, hay dos allá. No hay que salir de ahí. No hay que salir de ahí. El hombre está en la yellow. ¿Por qué te pone? ¿Por qué te pone? ¡Para ir! ¡Para ir! ¡Para ir! ¡Para ir! ¡Para ir! ¡Para ir! ¿Por qué te lo puedo, no? ¡Para ir! No, no, no! ¿Qué es lo que se llama? No, no lo hagan. ¡No se puede conseguir, man! ¡Papare! ¡Para ir! ¡Para ir! ¡Hello, no! ¿Qué ases? Un problema, dos. He spammed a por favor. ¿Estás llegando? No, no, no se. ¿Estás llegando? Bien, tu estás haciendo el paraudos. ¿Va a ver with you? ¿Van a ver? la vuelta híba está donde está hacia atrás. tan cerca ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Usted está subiendo? ¿De acuerdo? Ahí está subiendo. ¿Está llevando a glider? ¿De acuerdo? No, 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 no. De acuerdo... Él está subiendo. ¿De acuerdo? ¿Cuándo está subiendo. ¿Está alliendo? ¿Está subiendo la casa? Oh bueno, también lootan en buses ¿Estas en la zona? ¿Estas en la zona? ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? ¿Estas en la zona de emergencia? ¿Dónde lootan aquí? ¿De acuerdo? 4x, 6x y todo así, no le dieron a la mano. ¿No llegaste aquí? No llegaste aquí. No llegaste aquí. No llegaste aquí. Creo que hay una escuad. Ahora vamos a ir a carmante. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo leerlo? Lo que tienes que hacer ¡Suscríbete al canal! ¿Pero si te ha gustado? ¿Birdos hoy? ¡No diré nada así! No es así que la arma de la arma es el arma es la arma de la arma y el arma es el arma con la arma Y una extra 6x aquí. ¿Quién se necesita? ¿Quién lo haces aquí? Oye, me has minis. Solo yo tengo que ver como el ace. ese sim es bueno para ti guardando ase es verdad verdad y si muccar eso tiene que guardar tu mis fire ahí está la 힘 que está este ríqué es un poco menos ya que si te voy a mostrar un AK3X ya que te voy a mostrar un AK3X en el carga si parece un poco menor dice ese 6X este es lo que di hame 9mm está de golpe es un slr baby No, 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 no. I'm ready. I need somebody to Buy smokes and nat please. Yeah, I'm getting all that on. I gotta take my car and buy. Ahora sí, ya no, 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 no. ¿Y ahí? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está, no! ¿Qué es como una voz de la voz? ¿Está 7-6? ¿Está extra? ¡Ahí está. No, no, no! le dices, no estoy en contra no me voy a ver el caja se es tan tranquilo se 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 está viendo el caja en donde está se ha encontrado el sistema de la skyd ¡No! ¡Vamos! En este lobby no hay que usar Kar98 ¡No! Porque no people play así No people play así Así que Kar98 Es muy difícil ¡Suscríbete al canal! 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 en un granato en un granato por lo que me hagas no me hagas i tupe le intento le busco y en un movimiento mas si tienes que ganar si,res malas no te digas de la diáloga un juego en que podamos ver porque donde traigo ¿Qué es lo que hice? ¿Verdad, normalmente dice que si te hace un KILS, llenar a la parte de la parte de la parte de la parte de la parte? ¿Qué es lo que tú? Si, debería ser un negativo y comentar. No, no, es un bot tox... ¿Puedo llamar a Fato? Yo voy a ir. Gracias, chame. Vamos a ser la zona, solo en este que se da BTO. Tu se forman una zona de la zona. ¿Hay una carita aquí? Sí, hay una carita también. No, 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 no. No, no, no. Hay una carita aquí. Gracias, señor. ¿Puedes ir a la otra? ¿Puedes ir a la otra? ¿Puedes ganar la otra? No hay nada aquí. ¿Puedes ir a la otra? ¿Puedes ir a la otra? ¿no? ¿Puedes ir a la otra? No, no. ¡Puedes ir a la otra ya! ¿Puedes ir a la otra? Puedes ir a la otra. ¿Puedes ir a la otra? ¿Puedes ir a la otra? No, no es aquí. todo el carro en el barrio por aquí hay una de emergencia de la pica se le hicieron en la pica se le hicieron en la pica se le hicieron en la pica ahora es un 310 se le hicieron en la pica pero es un poco de mi Am de 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 Am de 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 Thank you Mohit en el lado de la frente en el lado de la frente ahora mismo ya que ya que ya que mira a la que está en el lado está la derecha en la frente está en el lado de la casa está en el lado de la casa ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? Ahora sí que solo se quedan en el lugar. ¿Qué es esto? ¿Vale sale a la carita? ¡Ah! ¿Quién es quien está? ¡Lasherder! ¡Oh baby! ¡Lasherder vs Sniper! ¿Quién ha hecho trabajo? ¿Está haciendo eso? ¿Está haciendo eso? ¡Está haciendo esto! ¡Está llegando y sale! ¡Está en la policía! ¡Está en la parte! ¡Está lleno! ¡Está en la parte de mi madre! A ver ven a Hey, 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 yo he smokes Yo he smokes Maybe a little bit para el en la No, no ya, ya me han No, ¿hit mychanchan? ¿Han sabemos de ahí? ¿Has hecho te dijo de ahí? ¡Gracis ha hecho el juego! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Has conseguido el kill? Sí, dos personas. ¿Has conseguido un kill? ¿Has conseguido un kill? ¿Quién le haces a ellos? El que haces a T1. ¿Era el que haces a los que se están aquí? ¿Era el que haces a Warzone? Sí, eso es Warzone map. ¡Has conseguido un mapa! ¡Has conseguido! ¡Pero que haces a jugar! ¿Era el que haces a jugar? ¿Era el que haces? Zip y demás. Zip, elevator, no idea. No idea. Maybe respawn okey. Just like we said. It was short. ¿Verdad? Oye, laf en laf en laf. Laf en laf en laf en laf en laf en laf en laf. It was team work. No, no. It was team work. It was team work. It was team work. It was team work. It was my calling. Thank you. It was my smoke. Thank you. It was my aim. It was team work. Just say something. Thank you. It was my support. It was my support. It was the other road cross. What do I want to kill? I didn't say anything. What did you say? It was my support. What did you say? What did you say to me? 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 Gifts is an emotion. You see some money. Zip line is an emotion. But there is no benefit. It will become a zone. There is another drop. It is a little left. Very useful. But what do you say to me? But, no. I have no option to make it. I should say to you. You should have some map to ban the map. If this map has no map to try. I have actually used my map. This is that way to implement stream sniper. But I have to look like the same values. I have to look like this. Como lo que me dio en el otro lado. ¿Cómo lo haces? No, pero también. Él no lo haces pero a la gente. Lo haces y haces y haces y haces y haces. Y haces y haces en mi casa. Yo voy a matar en el pan. T-Bone podía matar en el pan. Yo he intenté matar detenido. Yo creo que el hombre está lanzando en el 30. Ya está. El hombre está tirando en el baño. Lo haces ya. Yo no tiene nada. ¿Eso fue ahí? Aquí se ha llegado ¿Eso fueron nuevos? ¿Eso fueron nuevos? No se han llegado. ¿Emergencia de que hay? No se han llegado. No se han llegado. No se han llegado. No, no. ¿Eso fue nuevo? ¿Eso fue? No se han llegado. ¿Eso fue? ¿Eso fue? Se acercó en el caso. ¿Eso fue? ¿Eso fue? ¿Eso fue? ¿Nos tenemos el carro detrás? ¿Qué tal que está haciendo? ¿Eso fue? ¿Eso fue? ¿Está bien? ¿Era era un instante? Sí, un instante. Sí, un instante. ¿Era un instante? ¿Era un instante? Sí, eso es un instante. ¡Puñe, púñe, púñe, rápido! ¡Era está en el peso! ¡¿Qué tal de esto?! ¡¿Qué tal de los bullets?! ¿Era va a ir a ir a la vez? ¿Lo que hay que hacer? ¿Otra otra vez? ¡Hace una parte! ¡Hace! ¡Hace! ¡Hace una parte! ¡Hace una parte! ¡Hace una parte! ¡Hace un partido! ¡Hace un partido dentro! ¡Hace un partido! ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. What is it? There is another one that came to the right, he also has come to die. This match is amazing. He is getting hit on another wall. He was trying to get hit on another wall. He was trying to get hit on another wall. He was getting hit on another wall. He was getting hit. He didn't get hit behind. We are killing them. He is on the right side. sobre ella ay a aqui मarte vencer ¿damiento? ahora va aло ¿queessa? ¿y Melissa? ¿de Light pens Aaron? cànggara este El же es justo esta vacía esta esa la va ya ahí funciona pero avión se sixth T cleanse Fue ¿crisas ¡Hasta el que fue! ¡T.1 DC estuvo arriba! ¡Ese antiguo! ¡Estamos reuniendo con ellos! ¡Nos vamos a reunir! ¡Más no, no! ¡Sí, vamos a reunirnos cerca! ¡No, ahora estamos reuniendo con ellos y las a otro! ¡Jug! ¡Adiós, la 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 la! ¡No ha dado el puesto! ¡No! ¡Y me ha visto! ¡Ya me ha visto la la locura! No, no. El dustbin está en el caja. Estoy alendo, estoy alendo. Está en el carro. Está en el prop, no te dañe. Se ha ido, se ha ido. Se ha ido, señor. Estáendo la mano. Está llegando la gente ¿ok? Ya, lo que estás viendo. Aquí está el grieo. ¿Están en el barrio? Está en el agua. Está en el agua. ¡Ah, para casa! ¡Ey, está robando el game! Vamos a re-est�장ar. Vengan del Green Marker. ¡No está listo! ¡No está listo! No, no, no. No, no, no. Dejaste de la leyla. No, no, no. No, no, no. T-Po. No, no. No, no. He fell. He fell. No, no. No, no. He has to take this orange zone. No, no. He has to take this ridge. Can you take it? Yes. Go right. But it's open. No hay opciones para nosotros Vamos a matar de la casa No hay batería Vamos a jugar con la zona Vamos a jugar con la zona Aquí hay gente Y aquí hay gente No hay gente de la derecha 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 Ignore maro Fight, no hay gente de la derecha Thank you guys Guys, I'm telling you, chicken dinner is coming Subscribe, heavy No hay gente de la derecha Tiene la derecha Det Cast einge No hay gente De aqui No san Esque Para quien ¿Ah? ¿ filters de la derecha y挑 raciamos todas las áreas? ¿Claro del que proche? Vamos a buscar Hay una zona, hay una zona. Aquí, aquí, aquí. Ok, a la lado. Pero vas a ser prontada. Ya vas a ser prontada. ¿Vale? ¡Vale! ¿En el carro? No hay nadie en el carro. ¡En el carro! ¡Vale! ¡Vale! ¡Chill, chill, chill! Este es el lado izquierdo. a la otra persona, parece que alguien está enfermo parece que no se vea la otra persona está enfermo oh, está enfermo me parece que está enfermo qué es decir, acaso está enfermo si, es enfermo a la otra ¿qué es el perro? ¡Feliz! ¡Mira! ¡Mira! Ahora, escucha mi un perro una persona aquí Hay dos personas, dos personas en mi blanco y dos personas en la sala, tres personas en las personas, ok? 4-0. Hay una arma, no se déjame de dónde. Sí, sí, si se déjame de ir con un balón, no se cuca y la arma. Ahora todos irán, ok? Voy a dar el body shot, darme tap de AR y DMR, ok? Te lo heo. ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Nun학교 a un precisely! ¡No te van a un salsuprode! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Ahí ven los 120 meses! ¡Hes h서chado gemacht! ¡Mr Quimonte ya purchased! a en un a un una bye yo a pero las son sus son ¿Cómo se ha ido? ¿Has visto que no me ha ido a matar? ¿Cómo se ha ido a matar? ¿No me ha llegado a son? ¿Cómo se ha ido a matar? No, no, no. Yo estaba a matar a los detalles de la gente. ¿Qué es eso? ¿Cómo se ha ido a matar? ¿Dónde hay los bullets? ¿Dónde están? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que me ha ido a matar? ¿Qué es la gente de la gente? ¿Qué es la gente de la gente? ¿Por qué me ha ido a matar? ¿Por qué yo uso TPP? ¿Puedes usar TPP? Sí, TPP yo no, no, ¿cómo estás usando TPP? ¿Cómo hacer este TPP? ¿Puedes usar TPP? ¿Puedes usar TPP? Sí, me he pido normal, ¿no? Sí, he pido normal, ¿no? Ya, estaba así. ¿Puedes dar una de una de una de unir? Sí, Riz era muy bueno. Sí, era muy bueno. Eras dos armes se fue ahí. ¿Rez? ¿Era va a estar unir? Sí, él se va a estar en la de unir. Yo me llamo a una vez a la otra vez y a otro. Y después el otro otro. Le dieron un paso. Pero un paso, cuando me dijeron que había 5 alias y que era en el Kesar. 2 alias y que había 2 alias. Me dijeron que había 2 alias y que había 2 alias. ¿Quién alias estaba haciendo? Pues es que 5 alias. Pues es que fue alias que se fue alias. Pues es que es una alias que se fue alias en el Kesar. Yo no puedo ver nada. ¿Quién alias? Dios No ¿Qué haces? Gracias por ver el 100 ¿Para que haces? No, no se quita ¿Para que haces? ¿Para que haces? Vamos a ir Lo que haces ¿Que pasa si no te estás? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el crash plane? ¿Se va a ir en el piso? Sí, 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 sí. ¿Para un momento? No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh! 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 El Va a także El y Real el Google ¿Qué? Cuando se El Hay Es ¿Gamer ¿Qué? ¿ Until No hay que aquebra, pero no hay que grabar La gente lo está en el pie, pero farán los atos no Wala... El de Murdoch, ¿구 vas a jugar? Pero esta el gg, esta bien Eso es mejor Tu eres la mejor manera Eres una buena manera, esto es muy buena Me parece que no me te acero ¿Qué haces con el otro lado? No me hagas eso. Sí, a la gente ha jugado. ¿Qué es eso? En casa, he conseguido un atachamiento de dos armas de dos armas. Y una arma de shotgun. ¿Me han llegado a close? No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Puedo ir a mi? Sí, sí. Voy a ir a Tami. ¿Has que vas a matar? ¿Puedo ir a mi? No, 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 no. By the way you do not go to the inside of somebody by the 1981 Two games of IGPs one night till에요 level two games of IGP Thank you Saiik God Bless me and god bless you guys These crowd raising so many people and fighting will end and then, that it hasn't been done how many people are working but now fighting will start from ¿Qué es Kael? Ahora está aquí en TPP Estoy esperando por la tpp Estoy esperando que no hay chikar Sí, sí Y luego Vamos a matar y no Si, vamos a try a circle Vamos a try a open fight Si, si, hay un 15x Si te absorbeiste en unción 2020 Por favor, no tengo 15X La que me atacó ese game, ya ha dado todo eso No tengo que guardarme en turnar Deja marcar este Algo de aquí ¿A que la llore a ti? ¿A que has todo ese juego? Mirar a que la llore Pero esa lo veremos ¿A que la llore? 6-6 Vamos a pegar a la llore ¿Eso es el que está viendo ahora? Ahora hay cuatro equipos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se ve? 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 ¿Se ha quedado? ¿Se ha quedado? ¿Vale? No, ¿está el TPP? TPP es un TPP, ¿estás por qué estás haciendo el TPP? ¿Dónde estoy haciendo el TPP? Ve a ti mismo, está en un heavy spot No, no, nada más No, 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 no. ¿En serio? Es muy peligroso El carro está en frente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No vamos a ver No vamos a ver Vamos a llevar todos ¿Qué hacer ahora? Vamos a ir a otra lugar Los están en el lugar ¿Has hecho un vacío? Ahora está en el lugar Ahora está en el lugar Gracias Kingar El carro está saliendo No vamos a ver 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 ¿Qué te dice? 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 Lootar D-1 ¿Qué te dice? 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 No vamos a ver No vamos a ver En mundo de la mañana Eso es como un espelito No vamos a ver No vamos a ver Se trata de la casa Se trata de la casa qui está de la casa Esa es lobe Se trata de una casa Questa, el pueblo Los de nares no no vas a entrar no 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 v три no no pels Es muy bien que el enemigo de este tipo. Si, es mejor que el enemigo. El rey está haciendo ahí. El rey está haciendo ahí. por un motor se muere el motor muere el motor Nood ¿Quién puede respawner de ahí? o es como el Hielo ¡Vamos! 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 ¿Como está viendo el helicóptero? Sí, es un paráxute. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y-O! ¡Ay! ¡ çünkü corruption! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡SP applicants! ¡Nos cartas son unas 은ifas! ¡Encontrando al 3D gente! No, esta tirando. Just tirando a parachute. Y le traigo a todo. Hedda, ¿está bien? ¿Estás solo? No, 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 no. En frente. ¿Está ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo un buen amigo ¿Puedo? ¿Hay un guillo? Sí, vamos ¿Dónde está el kill? Estoy jugando ¿Quién está atrás? ¡Adiós! 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 ¿Dónde exactamente? ¡Smoke, smoke, smoke! Ok ¡Estoy dando una nade en el smoke! ¡Para, en el carro! ¡Para, paga! ¡Estoy en el lado! ¡Eh, en el lado! ¡Raká, tu me... ¡Para! ¡Nice! ¡Let's go! ¡Nice! ¡Nice! ¡Nice vibe! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Needs, etc! ¡Teamwork! Hay que... ¡Alano! ¡Cuidado! ¡Si vitas tú no lo hiciste, me disclosure! Por ejemplo, No, 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 no. No, 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 no. He put them in the trunk. There are people who fought us. They reach the head in front of the zone. La 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 luna ¿Señó un golpe de golpe? ¡Ah! 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 ¡Ah!い es! Ahí hay gente allá ¡Aleas están en la web! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Thank you guys for the donation and all the wishes. qué es lo que nos pasó no, 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 no ee gracias, chau gracias krish i me dejaste iris kill a tu hi piras, whats up ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde vay? ¡Dónde vay! ¡Dónde vay! ¡Dónde vay! ¡Dónde vay! ¡Lala Lala! ¡Dónde vay! ¡Dráda, dónde vay! ¡Dónde vay! ¡Dónde vay! ¡Dónde vay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué spot está haciendo? Están están haciendo una controla de suerte, ¿qué tal? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando en el baño? Están ahí en la parte. ¿Vale? ¿Eres ahí? Exactamente mi marca. ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal! ¡Es una ruedad con otra vez! ¡Se acionó! ¡Eres un ruedad con otra vez! ¿O se acionó? ¡Los sus ruedad! ¡De acuerdo! ¡Eres un ruedad! ¿Es un ruedad o no? ¡Eres un ruedad! ¡¿Es un ruedad! ¿Eres un ruedad? ¡Eres un ruedad! ¿Qué tal? ¿Puedes ir en esta zona? ¿Puedes dejarlo? ¿Puede ir a la pared? Si, puedes ir a la pared. ¿Qué tal? ¡No! 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 Me he smoked No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El tercer número de que se va a tomar a la zona de damage y eso también ¿Tú qué streames? En 18 segundos ¿Puedes defender a la compañía? ¿Qué significa? ¿Para hacer CS? ¿Para hacer CS? ¿Para hacer CS? CS, player, y otra vez No hay opción de notificaciones y suscríbete no hay opción para cambiar de calidad en Android. ¿Cómo es esto? Gracias a todos por suscríbete. Gracias a Ashish por suscríbete. Gracias a todos por suscríbete. Gracias a todos por suscríbete. No hay ni tanco en tu vida. Estábamos frente a la gente. ¿Se acabe? ¿Qué es este maestro? ¿ moltes o menos de los lunes puede hacer? ¿Tengo un muy violento? ¿Esto es un Stormbreaker? ¿Quién es un Stormbreaker para suprima? yo creo que esta niente esta galrgando yo creo que somos un team te dije y yo estoy ahí no es Growl operates pero es probable que no скорее ¿Cuándo estará con los padres? ¿Está bien si han Words? ¿Cómo se dice el que hizo el control? ¿Cómo se dice el control? ¿Cómo se dice el control en el control de Himal? ¿Me? ¿Quién te dijo? ¿Eso es el disconnected? Sí, pero ahí está ¿sí? ¡Ay, soy wise swimmer! ¡Si! ¿Puedo preguntar a Raka ¿mejor me tells me? ¿Cómo va a estar mi swimming? Sí, me voy a estar muy bien. ¿Puedo ir? Sí, te voy a estar muy bien. ¡Oh! Cuando me dio mi swimming, me voy a estar… ¡Tibon, hermano! ¡Ala hafiz! ¡Hace ya! No, 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 no. Es una persona que está en la zona. Está en la zona. Opa, no te hagas. No te hagas de la gente. Porque no te hagas de la persona. No te va aar a la persona. Porque no te hagas de la persona. Tras una persona que no tiene. No hay un día. ¿Estás en la zona? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Lo está haciendo. Vamos a venir. Me está haciendo. Me está haciendo. ¿Vale? De un parado. Aquí hay algo. Te lo llevo. 1 hp. Te lo llevo. Están llegando a ese. Están llegando a ese. Sí, ellos llegando a ese. ¿Crees que están llegando a 10 segundos? Sí, sí. No he ido a ese. Está pasando a la cara. Está no sé si hay un sistema. No hay un escenario. Una de 10 puntos. Están llegando a ese. Están llegando a esa. ¡Los días! ¡Muchas gracias! ¡Los días! Digo, mi hija. ¡No me llamo! ¡Suscríbete a ver el video! ¡Un día de la campanita, ok? ¿Vamos ahí, extra? ¿Tiene una bandida? Un día a día, dos, dos, dos ¿Has tirado? Ya es. No te vas a ir atrás. ¿Vale? ¿Está en la izquierda? No tiene que irse. ¡Vale! ¿Está en la derecha? 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 Al sexto he'll only see me puede ser. C enquich Holo hera. No te vas a.. Si.. ¿Te movemos? ¿Vale? Yo, yo. Yo, yo. Te vas a ver. No, no. Yo, no. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Fight. Okay, okay. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Thank you. Ya, ya. SJ Syed, bye. I'm going to kill you. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. I killed him. Come on. Come on. He is shooting each shot. How much is this? How much is this? Grinders. That is the only person who has a spot. What is the guard? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Extra first aid. We have to go. We have to drop one. We have to drop one. Thank you, Bharat. Bye for the response. We have to take the blue chip. What do you do with the blue chip? Where do you go? Where are you? Where are you? Crazy. Raka, you are clear. You are in front of me. You are in front of me. I am in front of me. I am in front of me. You are in front of me. That is the guy off the mission? Yes. Yes. Where did we go in front of me? You have to go on the front of me. There is a boat here too. Because there is only one boat, he is not on the front side. What do you want to play in open or do you want to play it in front of me? For the cover? en la edad ¿Opensa en elarca? ¿Apensa en elarca? Para dar otro acá La gente va a estar perfecto por que me entienden así Está ahí por ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has que ir a la derecha? No se va a ser la derecha. Ya que ir a la derecha y va a la derecha. Si, te baño, te die. ¡Vamos a la derecha! No esta la derecha. Vamos a ir a la derecha. ¿Tienes bien? ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Que hagas? No, 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 no. Ay, ese hombre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás pasando en 1st%? ¿Qué hagas? No, 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 no. ¿Puedo ir a llegar a baao? ¿Qué quiere decir que llegue a la primera vez? ¿Qué quiere decir que llegue a la primera vez? Aquí hay una segunda vez. ¿Puedo ir? ¡Suscríbete al canal! Chil chile, chile chile you're running this en la tapa Who knows that you're here? ¿Puedo ir a la izquierda en la izquierda? ¿Está venido? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Zone stre personally finora r ollantil stream You can own ٹWYBIRTHAY PARTIE isolate traffic Espere me de me de me Thank you , Ushi Urisite hate smoke ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! ¡No, no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aquí estáis muy mal! ¡Aquí estáis mal! ¡No, no! ¡¿¡Aquí estáis mal! Se ha hecho un balón de balón. ¿Has el balón de balón? ¿Por qué le hagué a balón? No se ha llegado a balón de balón de balón. ¿Y en el balón de balón? ¿Postas en el balón de balón? ¿Los balón de balón de balón? Deja la balón. ¿Te parece? ¿Para? ¿La la la la? ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el rey? Ahora se va a ver. ¿Estamos en el carro? ¿Estamos en el carro? ¿Estamos en el 3-2-1? No, 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 no. Estoy muy cerca pero no. ¿Solo? ¿Solo? ¿Se nos halla? ¿Lo halla? ¿Se nos halla? ¡Él ¡Babe! ¡Hoy, no, no te suscribes! ¿Solo? ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Tibon, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Voy a llevar el carro. No hay nada. ¡Matchmaking! ¿De acuerdo? ¿Qué es el carro? ¡Ey! ¿Y me haces? ¡Ey! 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 ¿De dónde? ¡Ey! 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 ¿T baos za dao na? ¡Ey! ¡Ey! esta es la blue chipe gracias Raju para el 180 me gusta la blu chip ¿estiste la blu chip? no no ¿estiste la blu chip? ¿estiste la blu chip? ¿estiste aquí? ok ok el ha quitado el game quitado ¡Suscríbete al canal! Oh, ¿qué es lo que se está haciendo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Cuántos leads? ¡Habla en la caja! ¡Habla en la caja! ¡Habla en la caja! ¿Está en el juego? ¿Está aquí? ¿Está en el solo? ¿Está en el TPP? Sí, está en el TPP. ¡Va! ¡Era un nade! ¡Era un TPP! ¡Era un golpe! ¡Era un golpe de player! ¿Qué está pasando en este lugar? Estaba escondiendo por la parte de él. Estaba de hacer algo como yo. ¡Nokia! ¡Nokia! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Estoyendo! ¡Estamos llegando a la izquierda! ¡Ah! Ok. ¡Hasta la menos! Solo. ¿Dónde lo que es? ¿Vamos ayer? ¿Quién? ¿Quién? ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¿Qué te haciendo? ¿Qué es nuestro playstyle? ¡No! ¿Quién tu ropa? ¿Quién está en el otro lado? ¿Quién está en el otro lado? ¿Quién está en el otro lado? tu eres seguro? si estoy seguro tu eres seguro? ahora tu estuvo aquí y otros me han aquí ok no te heo 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 no me heo yo heo yo heo El hombre se ha ido a la casa y no se ha ido a la casa Él está jugando a la casa Él está arriba Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? No se ha visto ni nada, no se ha visto ni nada El Tvv está muy bien ¿Qué es eso? ¿Tibon, te pones? ¿Tibon, te pones? ¿Tibon? ¿Crees que me ha ido a la t-von? ¿Por qué estoy seguro? ¡Muy rápido rápido rápido! ¡Eso seguro! ¡¿Qué tal Kaleche?! ¿Qué tal t-p-p que t-p-p? ¡Los t-p-p que t-p-p que t-p-p? ¡Los t-p! ¡Esto es que lo hagas! ¡Me dejo! ¡Aquí a la Borde! ¡Aquí a la Borde! ¿Estoy a la Borde de la Borde? ¿Estas aquí en el borde de la Borde? ¡Aquí a la Borde! ¡Señor a la Borde de la Borde! ¡Aquí estáis en mi casa! No, 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 no. ¿Qué pasa? No, no, no ¡Vamos a ir a mi lado! ¡Vamos a mi lado! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo ir a la casa? Sí, sí, está en mi lugar. Hay una casa en la casa de la casa. ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¡No! ¡Ganti! ¡Vamos a casa! Deja京 estivo replante de la casa, ¿vamos su casa? ¡Pues estoy explorando! ¡Nos épudos!! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Close benda here. Here I am. This dip. In front of me. Now I am going to kill him. I will die. It will die. It will die. It will die. Over here. ¿Dónde está el hielo? ¿Yellow actor? ¿Dónde está el hielo? ¿Quién es una actividad aquí? ¿Este está muerto en el nade? ¿Dónde está muerto en el nade? En el bájo. ¿Están en el hielo? No, el hielo está en el nade. ¿No te cuidas? Hala la vida en la Higa de dominación. ¡Muchas travesad! ¡No puede hacer c Orleans. Así que esa persona es en TPP. ¡صediendo a mi pander! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! B Shah. ¡No no no. ¿Y ya estaban che57? ¡No! ¿Puedo tomar el cari? ¿No puedes tomar el cari? ¡No, no, no! Hay bot damage. ¿Cómo va? ¡Si! ¡No! 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 Voy a derrón! ¡No! 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 El radio! ¿Cómo están tanqueando? ¿Alguien se tió de un HP? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No me healed, no me healed. ¿No me healed? No me healed. ¿Quién se ha dado la flea? Que me da la basmi. ¿Quién se ha dado la basmi? ¡Adiós! 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 ¡Dios! No hay todavía en esta zona, entonces me died, pero en adelante está ahí. ¿Puedes ir a la parte de adelante? Ya, ya está muy bien. ¿Puedes ver algo aquí? También solo está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale? I am back Thank you Arjid Oh yes I know there is a name here I know there is a hall of fame and container Where are you watching the streaming train? Good morning Punjabi Do you want to go to a minute? No It is the same minute on the same minute I am calling Do you want to go to the prison? I am calling you to the prison No 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 We are not going to the prison We are going to the depoca I am going to the depoca We are going to the depoca I have got a while I have a drink and coffee And we are going to get a coffee I don't have a network ¿Puedes hacer un equipo? ¡Es absolutamente free! ¿Está bien? ¿Está bien un equipo? ¡Está bien! ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Está bien? Están más de uno de los equipos. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sonidos de una. ¿Están llamados a veras? ¿Está bien? 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 ¿Tiene un arma en el barrio? ¿Tiene un arma solo? ¿Quién está ahí? No, está ahí. Hay un arma, entonces podríamos matar a la mano. ¿Quién está ahí? No, no, salió de atrás. Sí, podría matar a la mano. ¿Quién está ahí? Estábamos frente a la mano. ¿En qué team? Sí, en dos. ¡Cancas, Alan! No, no, no tiene una arma, no tiene un arma en el barrio. ¿Puedo decir que no te vaya allá porque no te voy a matar? Sí, sí. ¿Qué es el otter? Sí, sí. ¿Qué es el otter? Se puede hacer algo para hacer en el juego. ¿Puedo ir a la puerta? ¿Quién está en el hogar? ¡In tu hogar! ¡In tu hogar! ¡Era otra parte! ¿Es que todos están? hay dos hay un lado de la que yo que la otra la que yo hay un lado de la que yo hay un lado de la que yo hay otra ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? ¡No! 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 ¿Qué fue! ¿Qué fue? ¿De dónde murió? ¿De dónde murió? ¿Está bien? ¿Está en la casa? ¿Está en la casa o en la casa? ¿Está aquí? ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está en el lado de mi lado! Mira, está en el lado de mi lado! ¡No! ¿Está viendo en la cara? ¡Ah, me voy a decir que se mira a mi playa. ¡Está bien, Shorgaon, Grabé en la grabación! ¡Oh que ese es el Atú Tu te veo tan mal, está bien.. ¿A dieron? ¡Hélo Guaya, IGLing! ¿Hélo? ¡Hélo Guaya!제를 rech gì a meterte de TMP. y la realidad la verdad que hay gente y la gente me estoy confiado gracias y 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 ¿Qué me ha dicho? 98% Lleos Hazlo No te dicen ¿Qué me ha dicho? ¿Cómo la comida en el música? ¿ wico un grupo? Rondo, baby Un equipo al mirar y nos guardamos a los parámetros y agil batería ¿Espiensis en la parte? ¿Espiensis donde están? ¿Espiensis en la parte? Si, por y se decís. ¿Qué te básico tienes? Sí, babay treasury ¡Ayúda! Va a explicar lo primero... No me lo sabe. En una vez en un match, yo lo que te hizo con ti. En el militar. En el militar. En el final de la zona. En el final de la zona. No me hagas a boton. No me hagas a boton. No me hagas a game. 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 Hey, we have a team. Hey. What's going on? How is it going? No. My head is coming out. He is finished. Hey dude. I am going to shoot. I am going to shoot. I have a good boy. ¿De acuerdo con el equipo? ¿No te hagas a charge? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con el juego? ¿Qué haces con el auto? ¿Qué haces con el auto? ¿Qué haces con el auto? Está raro en la puerta... ¡Estoy a carter! ¡Estoy a ver un buen video! ¡Chau! ¡FK, chau! ¡Ha! ¡93! A193, A193 ¿Qué hago? ¿Qué hago? A2 ¿Vaste a gaf a la afk? Invite me, bitches Fentí, ¿no 뜻as? Jabolmente, no scopes no se hizo, era fácil Tebow, ¿por qué Going? ¿Por qué mis guardas en tu gaa? ¿Por quéın la cabeza, te dais mucho te dais más aqui? Despech, el Besuch Tebow, ¿por qué Meaning ya te dais mal. ¿Bueno? ¿Evoor que world's a misystem? es que no se ha registrado ¿Qué es el bádi? Raka bádi, estaba muy difícil, en realidad, ustedes son solo muy difícil, 6 dinners, pero ahora ahora, no, no, un buen juego todo el equipo, cuando llegamos a la team, cada squadra, hay 6 que nos han dado, y el tercero ¿Qué tal es el otro? Un tercero. Nos fueron en el tercer partido. Lo que el discorrecto... Era Chikant. Sí, ese también era Chikant. Me ha ayudado. Lo que lo que le ha llegando. Gracias. Me ha ayudado. Ya, me ha ayudado. Lo que iba a TPP. ¿Cierto con tu chayas? Ahora Fatou está llegando. En el Chikandina cross loiterá. Ok. Fatou, este es tan fácil. Valeo. Me haré a timeout. No, no. No me sin, no me. ¿Dónde un tiempo que cuando te salió 1v16? No, no. Sí, me ha salido uno en vez. ¿Quién es un bot? ¿Quién es un bot? Siempre times las buenas. ¡Aku por ejemplo! ae 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 y y y ae que que ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se ha llevado? ¿Qué es lo que se ha llevado? Fado, hazlo de IGL ¡Ey, eso es lo que se ha llevado! ¿Qué es lo que se ha llevado? ¿Qué es lo que se ha llevado? ¿Qué es lo que se ha llevado aquí? Si hay gente de ahí, ellos van a matar. ¿De acuerdo? ¿Decide quién está ahí? ¡No, no, no! ¡Oh, me voy a ir de ahí! ¡Oh, mira! ¿Qué es lo que se ha llevado? ¿O lo que se ha llevado con Kesar? de 1v20 ¿Qué es lo que se ha llevado con 100? ¿Están en el solo? No, 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 no Ya que el equipo ya está haciendo. Si, por ejemplo, estamos para 502. Si no tienes suscribirte hasta ahora, suscribirte. Realmente significa mucho. Si, sabes que si te lo hagan. Tu me dice tu me dice hoy. Ay ay ay. Por favor, no, 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 no. ¿Qué me haí? No me haí? No hay una arma. Si, si, no hay una arma. ¡Suscríbete al canal! ¡Un gun no победó! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay muchos. Lv2 Helmet Thank you Half-Blood Prince Thank you so much for the 200 Really appreciate that baby Excuse me Did you get to me M4 or SRR Batura how are you? How are you doing now? You got to me M4 or automatic? You want to take it Will you go on single? Hi Muskan what's up Good birthday thank you Thank you Ronak Your brother's setting Yeah he knows You don't go away from me You got two SLRs You didn't have to take it here Let me put one hand in my hand Let's go Oh man 8x go I have a 6x Take it Take it I don't get the bag Take it Take it No 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 There's a bag in my home I'm beating my throat Shut up Why are you giving me a chill? How are you giving me a chill? You're giving me some chill Without a bozos You're giving me some chill Sorry sorry You need to give me some chill You're giving me a chill Just when I'm coming Sorry brother I'm sorry ¿Cuánto tiempo era muy bueno ahora mismo? Sí, más allá de nosotros. Chau. 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 Chau, chau. 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 El M4 también ha llegado a automatic. Barrel, Barrel, Barrel. Yo tengo M4, ¿verdad? Yo no he hablado. Sí, ¿verdad? No, no, no. Sí, sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He let ya, jade. And you didn't get me back. D. Locashootter is my cycle. D. Locashootter. Let's go, brother, why are you so many? D. Locashootter is my cycle D. Locashootter. D. Locashootter is my cycle D. Locashootter. He just stopped me. And he kept heizza. D. Locashootter. It's somebody getting him. What? Yeah, I'm missing him. Huh, so..? ¿Qué pasa con ella? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? ¿Señó ese? ¿Dónde ese? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Si está? ¿No se puede ver Fatu? ¿No se puede ver Fatu? ¿Sabes Fatu? ¿No se puede hablar aquí? ¿Los ver? Sí, 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 sí. Vamos a consultar personal DM. ¿Qué pasa con personal DM? No, 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 no. Me senti a message con en grupo. No, I telegree. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en las 12 horas? ¿Qué ha pasado en las horas? ¿Cuándo la telegree? ¿Qué ha pasado en las horas? ¿Acaba de la telegree? ¿Qué ha pasado? ¿Lo está pasando en las horas? No, no cae, ya estábando en la casa. Te ayudaste ainar con mi band. ¡Rakabai! ¡Diloko el shooter! ¡Diloko el shooter! Raka , k Papai. Sucede un poco. ¡Wow! Esto es mi persona. Para decirlo de islele. ¿Qué haces? ¡Donde esta! ¡Bien! 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 ¿Tibon? ¿Qué haces sobre los ojos? ¡Por favor llegame! ¡L counts también! Crédito que tú vella la loot de aquí! ! ¡Se le a la loot! ¿Quién soy? ¡Esta del carro! Si, si solo te trajo el carro… Si, si, si te trajo el carro... Van a la mercadilla. Cardilla. ¿Quién va? Por favor, es tu telde abuelo a suresi... Casi eso por donde te rastreo. Elboy de guardaiona, ¿no? ¿Estas personas aquí? No ha sido la vida de las caras ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde está? No, 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 no Estoy en el red zone ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Está en el botón? Sí, está en el botón. En el botón de la vía. Vejo Tibone. Que se ve en el botón de la red zone. ¡Eso está en el botón! Gracias a todos por la visita. Love you. ¡Eso está en el botón! ¡Eso estaba en el botón! ¡Eso está en el botón! ¿Está en el botón? ¡Eso está en el botón! ¡Eso está en el botón! ¡Forec está, ¿eo? ¡No, no, no. Sex AXO ¡Ok, me va a dar. ¡Señor! ¡Gardi! ¡Lo atrás! ¡No, no, no! Entend he solo, no! ¡Eso está en el botón! ¡De acuerdo! ¡No estamos ahí, si? Ahora ya que estoy viendo Stop a ser de dos de esta lado Segui en mi derecho Haciendo a ir way ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Es algo así ¿Todo bien Rafa le haces a este inconvenient He's watching the green mark Mani, 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 mani. Mani, mani, mani. Mani, mani, mani. Mani, mani. Mani, mami. Wow, bro. Gracias, señor. Ope, ¿qué hay que estar ahí? Aquí está un compound, vale? Ahí está, está un compound ahí. ¿Qué va a estar ahí? ¿Vale? Eso es loote, ya está. ¿Más estamos ahí? ¿Por qué? ¿Por qué no? Looté, además. ¡Suscríbete al canal! 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 Enrique al canal. ¡Suscríbete al canal! Y yo, can I go? I Rabbis en el asquellar Fimp. 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 Fimp ¿Y está su el chupo? Un saludo. El chupo. ¿No? ¿Qué le haces? No. No, no, su y va de nuevo por encima. Me he quedado. Ahí está, ahí está. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Nob! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está viendo? Sí, sí, estoy matando. ¡Vamos! 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 ¿Quéunos a lesionные secondas unsafe? Ahí. Ahí, ahí, ahí Oh, yo,SON constantly tied Jenerik me a y Ylh ¿Están�tocitos? ¿Qué pasa con mi? En ese lugar es un hogar de mahal de HeVy Kalesh ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cállate! ¡Cállate a Fattu! Todo el equipo estuvo aquí ¡Cuérilla! 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 ¡Oh! ¡Greenmark! ¡Coron! ¿Qué te llamas? Raka, por favor. ¿El hombre de ahí? Ven, ven, voy a ir a la vuelta. ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡No podemos ir ahí! ¡Vamos a ir a la vuelta! Ven, ven! Ven, ven. ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ ¿Puedo ir a la madre o no? ¿Quién se ha ido a la energía? ¿Nos hemos llegado? No, 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 no Hoy vamos a cerrar de Harry Potter. ¿Qué es eso? Vamos a ir atrás, vamos a ir más rápido. No, 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 no. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? ¿Por qué no? No, no, no. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Puedo ver este video? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Para de hacer nada? 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 ¿Para de estar ahí? . . . . . . . El jugador está en el T5-5-6. Mira, mira el tiempo. ¿Puedes ver esto? Mira, estoy viendo esta posición. ¿Puedes ver mi la izquierda? Raka, mira mi la izquierda. Vamos a ver. Vamos a matar todos. Todos. Todos a matar todos. Si, si, si. Raka, mira. Hay una izquierda. Hay una izquierda. Hay una izquierda. Hay una izquierda. Llegado. 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 Raka. El jugador está en el T5-5. No, el jugador está en el T5-5. Están el T5-5. ¿Eres un rapido? ¡En el T5-5. Espera. Ojalá se lo hizo la derecha. Oh, de hecho ya. En el T5-5. Hay una izquierda. ¿En la izquierda? No, 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 no. Wait wait myawan.. Are you standing next to us? No we are in the circulation. We are in the highest circulation. Do you mean here is no one right behind our rear? Well there is one right and I will talk about it. Right's not clear, right's very clear anyway. Here is the groundования built very long. He can't be clear but not clear now won't clear. We will now tell you about that. No tiene que clear de la rną. No tiene que clear de los siguientes. Así que este área es muy careful. Pero pero pues justo eso hay background es de aguirre. Si los chicos nos va a perder... Tu 가져gar y bár cheros en going. O drin conmigo.. Estoy llamado el carter. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, creo que salió de atrás. Oh, está fighting atrás, dentro de la zona. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos ver. ¿Dónde está? Y el carro que cayó de atrás ¿Dónde está? Oi, a gente está allá, atrás. ¡hallo! No, 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 no! Yo tampoco es solo. Saldo algo rápido, llave-lo. Vamos a ir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tíban, está bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? y Es un video que no hay bandas. Estas eran muy fui. Me pareció muchos, los 4 a mis hombres. Me lo ye Gunase. He escuchado me aspecial. Me hace mucho. ¡Vamos! ¡A en verdad! ¡No hay nadie en el trabajo! ¡Hálo un hombre puede matar por dentro de una atrepa! ¡No hay gente sin eso! ¡No hay gente! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, me parece que no. Me parece que no. Yo, yo voy a jugar a Warzone Mobile, baby. ¿Quién es quien jugo a Warzone Mobile? ¡Habue, ya! ¿Qué tal, chico? ¿Quién es quien jugo? ¿Quién es quien jugo a Warzone Mobile? ¿Quién jugo a Warzone Mobile? Hey, ya o que escucha tu voz, aquí hay una gente que aquí. ¿Qué es lo que me dijo? Gracias, rehabilitation. Comer a poco ir a la cultura. ¿Vale? Sí. Empecemos de la primera parte. ¿Pues? Estamos perdiendo algo. ¿Dónde está estando asimil? No se entendemos. No, 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 no. La vino está en la persona Voy, Voy, Voy Gracias Patte, lov you much Gracias a todos. ¿Estás hablando de otra? Gracias a todos, Panindra Swaix. No se lesionará... Si entonces vamos a ver, vamos a ver ahora, y vamos a ver Vamos a ver primero... ¿Combaste Nerya, con algún momento? Vamos a ver, estamos a ver Se ve. Trae de vuelta a ver aquí, ok? ¿Está bien aquí? Queda a rest. ¿Está bien? No, no. No, no, no. ¿Está rest? ¿Está rest? ¿Está bien? ¿Está xuống? ¿Quién se sale? No, no. ¿Puedo hacer el paso? ¿Puedo hacer eso? ¿Qué pasa? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Puedes ir a todas las que? Por favor, con el botón. ¡Vamos ver con el botón! ¿Dónde? ¡Escuramos todos los expertos! ¿Por qué todos nos quedaron? Hay mucha gente que están diciendo que no son los niños que nos ayudan. Así es. ¡Oh! ¡Para la pinta! y jennabe podemos ir con al canal jennabe perdonado donde În estaba hay entonces Дan de 100% hay gente en ese barrio del barrio que es el barrio Ahhhh Oh Dios Si hago zoom in Ya ves que de modo que de modo que de modo que de modo T-Bone parece un agar. T-Bone está pasando a 9mm. ¿Por qué te llamaste aquí? No, no. 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 ¿Y el otro correo? ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Oh, no! ¿Qué pasa? Operación The parachute ich the helicopter Oh alfredo de que la Liu wo Qué y élojito A2 d blando por ten C desarracada 2 floren 100bee Northern 1 la Bad Sy Mir estoy en el caso Hру poder de ir a этоstec Aprende a la jaga. Si, estoy aquí también. Ven, ven ¡Ven! Llegarse a este Rafa, ponte a este lado. Deberga a este lado. Quedas que hacerle una cosa, quede aquí, y venir arriba. No, 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 no el deberá. 3 de bien. Quedas que llevarlo a este lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pues no! ¡Estoy and running! ¡Estoy y caer! ¡Estoy con la boca y el chico! ¿Dale? ¿Estoy con el elmente? ¡No! ¡No, no, no! ¡Estoy con el chico! ¿Que es lo que está haciendo? ¿Esto es en el chico? No, 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 no. Tebowon, 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 tebowon. Vamos a push. What a person too, Fatu. How big your friend is that? I can't. I think you're the force. I'm going back. I'm coming back from the back. Tebowon is shooting. Don't shoot. El hombre está llegando. ¿Estás viendo el tibón? ¿Estás viendo el tibón? ¿Estás viendo el tibón? ¿Estás viendo el tibón? ¡Vamos! 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 ¿Estás viendo el tibón? Si, estamos viendo el tibón. ¡Vamos! ¿Estás viendo este tibón? Tu vas a 6x. ¡No te pones! ¿Tibón otro tibón, ¿estás? ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? ¡Dónde está! ¡Noves! ¿Dónde está? ¿Dónde está el arma? ¡Dónde está! ¿Están ahí? ¡No, no, no! ¡No, just the exact blue! ¿Blu? Sí, el primero de donde está. ¡Claro San Marcos, por favor! ¡Fato, por favor! ¿Dónde está la cara? ¡Dónde está el arma? Ahora tenemos a ver, la verde. ¡Dónde está allí! ¡No! Raka, déjame ese. ¡Dónde está! No, 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 no ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? Dónde vienes. ¡No, vienes. De vienes. ¿Qué es que yo? ¿De que vienes vienes a día a día? Cuando tienes mi guión. Tu me haces un nivel 2 a día. Me dice que me dice que no tiene nada T-Bone, mira en la derecha, hay gente en la derecha ¡Ping, llegue! ¡Vamos! ¡Vamos a la derecha! 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 ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Ahí está, Editha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el lado? ¿Qué pasa con el lado? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuándo está el lado de la gente? ¿Tú están en el lado? ¿Listos para slumen? ¿Está ahí abajo? ¿Cuándo es el mapa? ¿Estamos trabajando en el mapa? ¡Drope, drope! ¡Drope, rope! ¡Drope, drope! ¡Drope! ¿Dónde lo hice? Akar, tu eres muy opinerado. ¡Hay otra vez! ¡¿De mis cför que la conserva que? ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí el tiro, uno está aquí. Ascendé una de las hojas. ¡Suscríbete! No, ¿no es así? ¡Extra! ¡Extra! En el marco Ya se ha ido Me encontraron Me encontraron Oh, su equipo está ahí ¡Los abajo! ¡Los abajo! ¡Los abajo! ¿Dónde está? En el blu En el blu ¡Nos los luchan! No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Estás jugando? ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Eran está en el canal! ¡Adiós! ¡Mira! ¡No es así que no! ¡No es así que no! ¡atil surgió además de las chiencias! ¡Jala, gracias ¡Jala, toma希 dentro ¡Jala, dale, dale! ¡Jala, dale, dale, dale ngjes ¡No, no, no! ¡No! ¿Estás bien haciendo un saldo? Estoy cazando, estoy tirando de la londa. ¡No se ve bien! ¡No hay tres! ¡Nice shot! ¡Aaah! 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 ¡Quítate la lade avec! ¡Aaah! 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 ¡Van aah! ¡Aah! ¡Aaah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bye, bye. Hey, Rakko, come on, Rato? Oh, Rato. Noted. Hello. I will chillax. I will chillax. What? What? Look, Rato. It's 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 Rato. 1-2. 1-2. 1-2. 2. 2. No. 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 Use a lobby. Okay. Thank you Nosecop thank you Mukesh and Nurek. No, no, hoy's not on the night stream. Can it do night stream? ¡Alecha, puedes chill stream! ¡Alecha! Esa es mi último. ¡No, está listo! ¡Más el cable! ¿Mira la gara? No, no, gracias me. Mi la mi early morning flight. ¿Debo hacer la gara a Mumbai? ¿Qué es tu camas? ¿Me quieres 31? ¿Quieres 31? ¿Te Cause me que te. ¿Cuál es el edo? ¿Te piensas que tu edo, si? ¿Cuando me la gara más del edo en la chat, ¿para les diga? ¿Cuánta gente? ¿Col y co, tu discos? ¿Momba? Ah, no. ¿Conocí. ¿Para esta parte? 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 17, 17, 21, 22 Usually, todos hay 20 más. 19 también hay. 18. 28 este año. April. Cheek, cheek, cheek. 15 también hay. Ok. Mostly, los 20 más. Crazy, crazy, crazy. So, mostly, los college y office. Icy, los 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 los. Now, duele colour of the exam, they are going to come to a class. Everything is about to be in office, mostly adults. Guys, if you don't do that, you do like that, you know, you get to a game of GameCamp. Do you give an reference to these guys? Look, this is a channel, good. If you said about 99, that's why you refer 2 members from MLM community, as well. No te llamas a MLM, ¿qué tal de la mierda? ¿Estás atiendo? Sí, 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 sí. ¿Qué te llamas a meter a yellow? Me llamo a la caja. Sí, sí, no me llamo a la caja. No hay nada aquí. Tampoco está en la caja. ¿Eres otra? ¿Qué es eso? ¿De acuerdo? Si, si te hagas de arriba ¡Vamos! 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 ¿Vamos a mi lado? ¿Vamos a mi lado? ¿Vamos a mi lado? ¡Sí! ¿Pueden ir a mi lado? ¡Vamos! 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 ¡Nos me hagas! ¡Vamos! en su cuerpo en su cuerpo lo que está pasando la primera vez en su cuerpo un hombre en su cuerpo Siempre está aquí. No, no, tu me llenas de lado. Entra por la parte. De nada, tu me llenas de lado. Me da parte, la parte de baixo y la parte de. No, 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 no. Siento de lado, me da parte. Cierra la casa. ¿No te hagas? ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡Va! ¡No te hagas! ¡Aquí aquí! ¡Aquí está! Ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volppi! ¿De qué ha ido? ¿Serán les disparas de los polos? ¿Se son los disparos de los polos? Sí, estoy seeing. ¿Estamos viendo dónde está lauss необiesa? ¿Estamos viendo dónde está? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De acuerdo? ¿Eres unido por un poco? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿Puedo ver el m4? ¿Puedo ver el m4? ¿Puedo ver el m4? ¿Y el que estaba haciendo a su madre? ¿No me acuerdo? No no, estaba aquí ¿Alelia? ¿Puede ver el banner? ¿Puedo ver el banner? ¿Puedo ver el banner? ¿Puedo ver el banner? ¿Puedo ver el banner? ¡Subscribe ahora! ¡Puedo ver el banner! ¡Subscribe ahora! ¡F4! ¡Eso va a ser muy fácil! ¡Barrell es muy bien en la próxima! ¡Siempre! ¡Murr! ¡Puedo ver el banner! ¿Puedo verlo todavía en los東os? ¿Puedo ver el banner? ¿No? ¡Puedo ver el banner! Oh, yo, 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 yo Thank you Nishant, bye My last game, ok? I'm going to this one You haven't got Discord, Robo You're on Discord But shotgun is shotgun DPS close range, you can't beat He's like, killing a man from the face He's just so angry Let's go again No, 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 no. You are doing the same. Yeah. No no, this is last game. So before last game, guys, if you haven't already subscribed, now you can subscribe. And you can like too stream by tapping on the screen for a long time. There is a like option. If you can like it. There is one team. There is one team. Hey how are you Niboy what's up? No, they were not sure. No, no they are in our face on the left. Yes, yes. ¿Vale? Hay una acción también. ¿Pato, por qué quieres ir allá? ¿Por qué quieres ir allá? ¿Por qué quieres ir allá? Es un lugar de muerte. ¿Está bien? ¿Estás haciendo aquí? No hay arma. Un pool. Dos pool. ¿Está abajo? ¿Está abajo? ¿Está abajo? ¿Está abajo? ¿Tienes un apartamento? No, no! ¡Nill следующаждas! Creo que no hay! ¿Puedo ir a lalicht de hier outra vez? ¿ prz discrimination en el sympathetic? ¿ Hi empresas en el relationship? ¿Re organizado el Estado de la energía? ¿Qué para él? ¿Vale quedó? ¡Adiós! 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 ¡SLR! Una persona no me hacía que se revivara ¡Level 3 está ahí abajo! No no no. ¿Está en el 8x? Y me he comprado el 6x. ¿Está en el 6x? ¿Está en el cheekband? ¿Puulsed? ¿Puulsed? Sí, ¿puulsed? 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 Ella se muñe... Vuelve ya... ¿Vuelve? No, 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 no... ¿Puulsed? ¿Puulsed? ¿Buy, este... ...¡hue... ¡E겁 que no se haría... ¿Puulsed? ¿Ten alaqil! ¿Para que este lado en el baile? ¿Que lo que está pasando en el baile? ¡Que está en la caja! ¡Que está en la caja! ¡Va, viva! ¡Vamos a la caja! ¡Vamos a la caja en la caja en el otro lugar! ¿De acuerdo con el baile? ¡Vamos a la caja en la caja! ¡Vamos a la caja de 4 minutos! ¡Vamos a la caja de la caja de 2 de la caja de 2 de la caja! ¿De no se capturó el pool? ¿Eso que me haja el insta kill? ¡Y una caja de la caja de la caja! ¡Ah! 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 ¿Estamos de acuerdo con la persona? ¿Estamos de acuerdo con la persona? ¡Qué maldita! ¡Has hecho un beso! ¡Eleven 3 irías de lado! No! No, no me hacía el arma. Ya se me hacía la de la cabeza, ¿qué tal? No, no, no la de la cabeza. No me hacía el arma. No me hacía el arma. ¿Para 4x? ¿Puedo ir a dentro? ¿Puedes obtener un ammo de grimo? Vamos a levantar, hay una zona. Vamos a matar a Ruzov. ¿Vale? ¿Vale? Gracias, Ritik. ¿Qué tal? ¿Vale? ¿Puedo tapar en la puerta? ¿En el 502? ¿Vale? ¿Vale? ¿Se está atacando desde el 502? ¿Se está atacando desde el 502? ¿Se está atacando desde el 502. ¿Puedo hacer una casa? ¿Qué pasa con el botón? ¿Puedo? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa con el botón? ¿Qué pasa con el botón? ¿Qué pasa con el botón? Debe de 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 vamos a saltar ya no vamos a saltar ya 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 la 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 la… de la 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 la... que va aquí? que va afk? ¿Qué pasó? ¿Quién estáis? ¿Quién estáis? ¡Estoy en el carro! ¡Estoy en el carro! ¡Estoy en el dragón! ¡Estoy en el barrio! ¡Estoy en el building! ¡Estoy en el building! ¡Estoy en el barrio! ¿Esterolle Ármela? Sí, salve la lvl 3 ¿vable en quien te puedes disparar benteen? ¿чики salen ucl repente? Sí, cuánto pasó, por固frante atrás, ¿por qué te thief? ¿y puede ver que?! Luego, porеди también más de verdadskle Estoy teniendo dos, obtiendo al pancakeense, simplemente podemos Minecraft chirываем a Wire lvl Cuando b świ, aquí ponemos un recuo Adi ¿Qué haces para el enemigo? ¿Qué haces para el enemigo? ¡Suscríbete! ¿Por qué haces para el enemigo? ¿Por qué haces para el enemigo? ¿No se dice que no se dice? No hay ammo en el close range. ¿Cuántos de los ammo? Zero. Se trata de hablar primero. Me refiero a la gente. Me refiero a la gente. ¡Me quédé! ¡F***! ¡No ammo! ¡No ammo! ¡Ah! 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 ¡Ah, bruy! ¡Ah, bruy! ¡Qué cringe blares están ahí! ¡Buy! 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 ¿No tienes que verlo? Me pregunté antes Aparts, chico He quedado bien He quedado bien ¿Puedes decir algo? Raka, hazlo ¿Vale? Si, hazlo ¿Vale? 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 Nego y簡單 Gracias por hoy Espero que tengas lo video Si tienes tiempo, tu te pierdas ¿Vale? ¿Puedes cuidar? ¿Vale a un buen día? ¿Suscríbete a los ¿Tienes tiempo cuando te pierdas la 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 la. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a todos? take care bye everyone enjoy garo thank you for your wishes everyone again love you bye see you bye everyone